Integrantes del ayuntamiento, entre ellos diversos funcionarios y directores de área, participaron en la primera edición de la cabalgata para los migrantes, que arribaron al estado con motivo de las fiestas decembrinas. El recorrido comenzó en una gasolinera de la comunidad del puerto de Valle, donde alrededor de 30 jinetes esperaban el arribo de todos los participantes para comenzar el recorrido, donde tendría lugar el festejo. El motivo del evento era recibir a los migrantes que arribaban de la frontera y otros más provenientes del estado, brindándoles apoyo, cobijo y esperanza de que en su tierra tendrían el respaldo que todos necesitan. En esta caravana que se vinieron, vinieron alrededor de 200 guanajuatenses y durante todo lo que es el trayecto estamos esperando alrededor de 3.000 salmantinos que llegan. Tuvimos una disminución por cuestiones de que todo el trayecto está un poco complicado para ellos, sin embargo estamos esperándolos aquí. Viajamos por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Beatriz Hernández, estuvimos viajando en Laredo, Tamaulipas y después a Laredo, Texas, donde estuvimos ahí con los migrantes dándoles este mensaje de paisano, de regresar con tranquilidad a su casa, de que puedan estar siendo atendidos con seguridad, que la parte de la Secretaría de Hacienda estuvo también colaborando para facilitar la salida. La directora comentó que este año la afluencia de migrantes disminuyó debido al peso del trayecto de regreso, sin embargo reiteró su apoyo a este sector. Tenemos proyectos productivos, el día de hoy entregamos 21 proyectos productivos que van a hacer ellos con esta conversión, van a presentar sus negocios y viene también con nosotros el director de desarrollo económico, que vamos a darles el impacto para que el negocio pueda dar dinero y que deberá se convierta en una mejor estabilidad económica. Cermeño Vázquez resaltó la importancia de conservar a los guanajuatenses dentro de su territorio, a manera de permitir el desarrollo integral de cada uno de ellos, así como impulsar el progreso del Estado. Darles herramientas para arraigarlos, para que ellos se queden aquí, dejen de arriesgarse y que tengan un mejor porvenir. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.